Me pida Representado en América por Lang y Asociados Perdón Tío, el médico está en nivel 2 ¿Eso quiere decir? Tío, y esto Fonas liberadas 12-3 Mira, me va a hacer TP Solamente para comprobar una cosa Pero si te lo he dicho antes ¿Pero si te lo he dicho antes? ¿Cómo que igual si no tan Coño W Conor Comandante Me alegro de verte Tiene lo que estaba buscando ¿Cómo lo va a utilizar? Buena pregunta Pero la verdad sea dicha No lo sé Hombres con mentes más brillantes que la mía Pondrán los cimientos de este país Una tarea para la que no estoy dotado ¿Alguna vez has jugado a la petanca? Le estoy cogiendo el gusto Creo que haré que construyan una pista en Mount Vernon cuando regrese Tantas muertes y sacrificios Y pretende dejar las cuestiones importantes a hombres mejores mientras lanza pelotas Debería haberlo esperado Conor Se considere o no capaz de asumir esta tarea Tras las cosas que ha hecho para asegurar este desenlace No debería contar con el lujo de la paz No quiero jugar con Washington A la petanca Gracias Eso es himno nacional Vale Pues... No se liberó aquí nada ¿Y aquí? ¿Tú quién coño eres? Pero esta misión no la había terminado ya Quiero terminarte ya Por favor Finalmente Dos muertos a caballo Total Sí Finalmente no finalizamos Ok Yo me quedo a gusto sabiendo que al menos las principales sí Pero hasta que no termine el directo Vamos a intentar completarlo, ¿vale? Aunque sea ¿Es que termino una misión? ¿Aparecen tres? Linkendo a salvar a Zelda por quinta vez en un mes Un poco me siento así, sí En plan Oye, ya, ¿no? Quiero decir ¿Qué recuerdo? Y yo estaba a las 6 de la tarde diciendo Buah, ¿te imaginas que no nos da tiempo a terminarlo? ¿Sabes? No, perdón A las 6 estaba rollo Buah Voy a terminármelo ya Mira No me presiones, ¿eh? Estelian No me presiones Nada más Queda Tiempo indefinido Que he dicho que me va a quedar hasta que se termine Haciendo trampas O sea, haciendo TP y tal Pero Se termina Va a estornudar Me has presionado tanto Que el aire tenía que salir por algún lado Gracias Hola, buenas Ah ¿Cómo te voy a ir? Ah 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 ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! Un lagón ¡Eh! Me han menti... Ah, no, está aquí Esa no es la que... La que se lió porque dijo No sé qué a los andaluces Es el pez Justo Justo La canción es al, la verdad Vale Vale Esto tampoco Eres muy predecible No es un luchador Eh, estoy aquí Um... Buscas Eres muy predecible No haces nada fuera de lo normal ¡Dale! Te limitas a pegar Sencillo Eh, estoy aquí Ah... Estoy pensando, tío Eres muy predecible Te limitas a pegar Sencillo Sí Era eso Vale, 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 vale Vale O sea, le paro, golpeo Le paro, golpeo No, 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 no Eres muy predecible No haces nada fuera de lo normal, ¿eh? ¿Qué? Oh Oye Te limitas a pegar Sencillo Ahí está Te limitas a pegar Sencillo No puedo Que la cosa de los púgiles Es... Que... 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 Es solamente cuerpo a cuerpo Te limitas a pegar Sencillo Es pillarle el truco No haces nada fuera de lo normal, ¿eh? Eh No, mierda Ahí Golpeame Te limitas a pegar Sencillo Golpame Ahí ya está Acércate un poco más para atrás Un poco más Ahí Vale Ahora Nueva York ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Están a media hora Se puede, gente Se puede Pero multiusos ¿Qué vale, pato? Pequeña pero rápida ¿Qué vale, pato? ¿Qué vale, pato? Adiós Vale Vale ¿Y este qué coño ahora? No le he visto O si le he visto Te tengo todo ya No se quien eres Adios No se quien eres No le conozco de nada Y otro más Pues vale No llegarás lejos Y sigo en pie Vale A ti no te puedo golpear así No te puedo golpear así Vale Eh, tú eres de los fáciles Intenta derribarme ¿Qué pasa si te derribo? Nada Que pierda el tiempo No llegarás lejos Si sigo en pie No llegarás lejos Si sigo en pie Muy listo Vale Pues no me va a dar tiempo Porque O sea Quitando esto Ahora también Le tenéis que sumar Ah no Eh La última La última La última La última Ahora termino esto Y me abre un abanico Nuevo de misiones Me cagaría en Todo ¿Un inglés? ¿Qué mierda? Todo esto Ah vale No ha sido nada Más duro Despierta O sea Un golpe potente Lo tienes contra las cuerdas El intento ha sido bueno Lo tienes contra las cuerdas Es imparable ¡Vencedor!